Con su venia, diputado presidente, honorable asamblea, compañeros, buenas tardes. En Encuentro Social reconocemos el valor del dictamen que se presenta hoy a discusión, en tanto se dirige a resolver un problema que en nuestro país ha ido en aumento en los últimos años, refiriéndonos a los accidentes automovilísticos causados por distracciones en el uso de teléfono celular, así como la ingesta de bebidas alcohólicas y de otros estupefacientes. Nuestro país, para el año 2013, ocupaba el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes automovilísticos, de acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud. Prever una pena para quienes conduzcan bajo la influencia de alcohol o drogas, así como para quienes manejen un vehículo automotor utilizando radio, teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico o de comunicación, se orienta a erradicar esta mala práctica de muchos conductores y que muchos en ocasiones también cometemos y que precisamente eso es lo que se trata hoy, de tratar de erradicar esto. Considerando que en México no han sido suficientes con el despliegue de campañas y programas dedicados a la eliminación de esta práctica al volante, mismas que van en sentido de eliminar el uso de los celulares mientras se conduce y a evitar bajo los influjos del alcohol o de algún enervante dichas campañas, si bien es de gran importancia, lamentablemente no han tenido suficiente penetración en algunos sectores de la sociedad. Es por ello que resulta necesario establecer en el marco jurídico penal federal una sanción que redunde en robustecer la prevención de todo tipo de accidentes automovilísticos con la finalidad de hacer ciudadanos responsables, creando así conciencia de las consecuencias de las cuales pueden ser sujetos. Entendiendo que las distracciones que se presentan al momento de conducir un vehículo no solamente se derivan en visuales, sino que también podemos percibir cognitivas, las auditivas y las físicas. Al conducir se presentan distintas fases de desconcentración en las que el conductor puede perder el control y terminar con un fatal accidente en el cual todos podemos ser víctimas. En el año 2010 se proclamó el periodo 2011-2020, Decenio de Acción para la Seguridad Vial. Debemos hacer frente decorosamente a este compromiso adquirido por México y demostrar que podemos reducir los índices de víctimas mortales en acciones de tránsito en nuestro país. La trascendencia social que llevará esta propuesta ayudará a aumentar el número de automovilistas preocupados por la seguridad vial, tanto del conductor, sus acompañantes y del peatón, modificando así la conducta del automovilista, generando ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Por ello, votaremos a favor del presente dictamen, toda vez que beneficia y aporta en la edificación del mejor de los encuentros, el encuentro social. Es todo y es cuanto por su atención. Muchas gracias. Gracias, diputada Garzón.